amigas como están bienvenidos a una vez más a un nuevo vídeo hoy para empezar este vídeo los quiero compartir una colaboración con una de mis suscriptores que me estuvo contactando diciéndome que le ayudara a recomendarles su tienda y pues por aquí tengo me estuvo mandando dos cositas y se las voy a estar mostrando ya las abrí para ver entonces ahorita la voy a estar mostrando a ustedes aquí abajo les voy a estar dejando la información de ellas los links también de los productos que me estuvo mandando este que más les iba a decir y como les decía aquí abajo les voy a estar dejando la información encierran a la puerta la puerta puerta que vamos le voy a estar dejando la información para que vayan y visiten su tienda así como todos empezamos desde cero espero y la vayan a apoyar este dejenme que está como blanco el teléfono sé que todos empezamos desde cero esperemos y también algún día ya como se dice la palabra de maldito días siga adelante con su tienda que no se vaya a rendir porque si uno se rinde ahí es de que sigamos adelante pero voy a estar mostrando lo que me estuvo mandada y voy a estar mostrando este paquetito que un poquito más grande o una funda para la computadora con la vez pasada y yo quiero una computadora y todavía no la he comprado pero la voy a comprar todavía esperen y está bien bonita la verdad me gustó ya que me encanta el café por eso que aquí dice café donde di café aquí pero está bien pero bien bonita la el protector la bolsa no se le llame pero aquí abajo le voy a estar dejando la información o el link de este producto pero la verdad está bien bonita yo decía para guardar mis papeles pero no chicos voy a estar comprando las computadoras y esto me va a servir para estar aguardando aquí ya cuando viajemos y nunca había ojo pero va a estar aguardando para que se producen siguiente este me estuvo mandando una camisa miren está bien pero bien bonita yo le elegí esta y la verdad está bien bonita ya que a mí me gustan las camisas de manga no sé por qué pero me siento más cómoda de manga y en esa tienda puede encontrar de muchas clases de productos ropa ropa para hombres ropa para niños productos para casas y productos para animales este y así muchas cositas entonces vayan al link que lo voy a estar dejando aquí abajo y van a ver ahí muchas variedades de cosas y les voy a mostrar me la voy a poner para que vean cómo es que miren créanme que yo pensaba que me iba a quedar grande la pedí en talla m y la verdad está bien de como a mí me gusta a mí me gusta algo flojita ni tan tocada para que no se me mire mi panza pero así está bonita miren hay de diferentes colores de forma así hay así como ustedes gusten yo la pedí en espero sí chica con un pantalón jean negro queda bien con este también algunos legis y la verdad me gustó muchísimo arrepentir hay muchas cosas bonitas pero sí muchísimas gracias amigas que está viendo el vídeo espero que sí y pues y bendiciones y ojalá que tú tú tienes ahorita vamos para afuera ahora estamos ya el siguiente día ayer que le estuve grabando lo de la colaboración fue ayer ahorita vamos a ir a a comprar que me hacen falta cosas como para la limpieza entonces vamos a ir ahorita a la dólar nos van a estar acompañando la señora hasta aquí la enfermera ya vino nada ya nos vamos voy a ir con la gana me voy a estar ya vamos no tiene nada no tiene nada adentro mamá hay que meterle meterle para que tenga y qué bonito esto para la gente que le gusta decorar esto también está bonito como para ponerlo para ponerlo en el patio el de aluminio cuesta tanto dios yo no con una mala suerte cuesta tres dólares y hay más cosas de la paz yo venía a buscar pio 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 eso es conejo dana venía a buscar como un banquito para dana para que se paren la vez pasada los vi por aquí pero ya no hay no hay está bonito pero no hay que a la hora de cepillarse los dientes ella no alcanza pero no hay ya no hay que a la hora de cepillarse tan bonito esto cinco dólares todo está bonito pero por lo que veníamos no está esto está bien como para ponerlo en la cocina esto sirve de decoración está bonito esto también no hay muchas cosas que ven yo venía por el cloro vamos a llevar el cloro me voy a estar llevando me voy a estar llevando no este es un cómex de todas maneras me voy a estar llevando de estos loros me voy a estar llevando jabones pero me están muy chiquitos me voy a estar llevando una mantita de esta porque las que tengo en la casa ya me están dañando está llevando de estas bolsas azules para el plástico porque a nosotros nos toca botarlas en en estas bolsas ya que hay agua y aprovechamos porque luego no hay llevo tres cuatro cinco me voy a dar cinco voy a dar uno de estos que yo no sé si tengo una casa y uno de estos voy a ir a comprarlo voy a estar llevando uno de estos para mi pelo porque mi pelo está bien frío pero le hubiera buscado uno a las niñas también a las niñas para que aquí no hay crema de esa bueno voy a ver la estaba pensando yo pintarme el pelo pero no sé de qué color no sé y aquí no sé cuánto que cuesta no sé vamos a ver deja eso no te tocan no te tocan no van a regañar no van a regañar este le voy a llevar una pata a las niñas para los niños pero no sé si no sé si no sé si esta creo que lo voy a llevar esta de mickey no sé cuánto cuesta cinco dólares vamos a pasar la web web a ver cómo están los precios a ver cómo están los precios hace ratito como unos cinco minutos acabamos de venir y pasé también a la farmacia comprarme unas pinturas para el pelo me lo voy a pintar no sé cómo me voy a quedar también y también pasé al sopa para comprar panza que quiero hacer una sopa hoy para la tarde tengo ganas desde ayer que tengo ganas de sopa les voy a estar mostrando las cositas que estuve comprando en la farmacia pasé comprando estas todos con la aplicación tenía el descuento que quedaba estaba en 11 y algo pero con la aplicación tenía a 8.50 entonces como yo tenía registrado eso me quedó a 8.50 ni sabía yo eso y también en la dólar pasé comprando bolsas como les mostré es necesario para botar el plástico también esto para los trastes este también una manta que miren como dice café a mí me encanta lo que digo café otra bolsa solamente que este es en blanco y para la sopa estuve traiendo yuca elote y la panza creo que por ahí tengo unas patas las voy a sacar y las voy a estar echando entonces no voy a hacer mucho y cilantro porque ahí tengo demás cosas y también estuve traiendo esto del súper leche y salsa de tomate para la sopa estuve pasando a una tienda que es de de beauty estuve traiendo esto para mí para el pelo miren qué caro esto pero supuestamente le ayuda mucho con el frizz y yo estoy batallando muchísimo con eso entonces esto tal vez me ayude y una pasta de dientes para las niñas llena abierta oh pero esta sellada miren esta me estuvo costando 5 dólares se la traje se la traje de mickey no nada más el cobertor dice que es de 3 años de 3 años en adelante la dana ya va a cumplir 3 entonces no le hace pero sí le va a funcionar a las dos mostré que también traje jabón y este cloro puede usar para todo uso y también esto para lavar la la tina del baño o el inodoro a mí me encanta el olor de esto y limpia súper bien lo deja bien reluciente me encanta este producto este me gusta por el olor también y el otro también me encanta las hacks no sé lo que voy a hacer pero lo voy a hacer miren uy tengo nervios porque no sé cómo me voy a quedar tan bien este bueno yo voy a intentarlo todo es de intentarlo el que no fracasa no aprende no sé lo que dije pero lo que pasa es que tengo nervios y no sé cómo me voy a quedar este es el color es un caramelo chocolate aquí está caramelo chocolate y no sé si me voy a quedar bien compré dos porque mi pelo es muy pero muy grueso entonces no voy a estar echando los dos pero yo quiero ver el resultado dios mío no soy una profesional nada más voy a hacerlo como le digo casero pero tengo nervios no pero yo me lo voy a pintar yo quiero verme diferente así que hagamos no sé cómo hacer esto pero después voy a salir llorando pero bien miren esto lo que me gusta es que el pelo deja suavecito porque estas gotas quedan re suave re lindo el pelo así que vamos a echar vuelo voy a empezar por la raíz no me puse guantes porque no es un color oscuro entonces no me da miedo que me vaya a quedar este manchada la piel es lo que ya hay si hay que hacer rep branca alfgan Ben de aplicar porque mi pelo es demasiado grueso y no tengo gorro y la tina que se respeta usa bolsas ya me quité el producto ya me lo peiné ya me estuve poniendo también este aceitito que también es de la misma marca de carne y créame que huele riquísimo dice que supuestamente te ayuda a proteger el calor hasta 450 grados por si tú lo planchas o algo pero si yo lo quería más para para el frizz y para toda mi pelo porque mi pelo está un poquito seco desde las puntas pero éste no se me nota nada miren bueno de aquí de las raíces y obviamente se me viene un poquito pero vamos a esperar mañana cuando ya esté completamente seco vamos a ver pero de abajo no nada chicas lo único que si no te fue lo que se me cayó demasiado el pelo se me cayó un poco tonte de pelo pero si voy a esperar hasta mañana para ver cómo es que se mira nada más es enseñarle el antes y luego el después no 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 me gustan estos zapatos como para la dana pero lo único malo que son blancos blancos o también están estos rosaditos aquí de mickey que cuestan estos cuestan 16 dólares un poquito más mira no te gusta y ojo este le van a quedar le van a quedar perfecto mira la dana ya lo envió yo y por eso y si yo los ando viendo miran y quiero comprar una chancla ya que viene el verano también esto también bonito mira porque éste la va a poder llevar al parque va pues hay que comprarle una hay que comprarle la otra también y esto también mira para cuando hay alguna fiesta o algo o pero que la que va a dejar la helen le van a quedar a éste entonces a la helen hay que comprarle unas chanclas y zapatos a la a la o mira también están estas mira están estas están más bonitas la edad te le da con todo colón pero es nueve nueve tengo ganas de llevarme una funda para la cama esto está en 15 15 dólares ay mi dedo es que como ve que me pinté ayer el pelo y este me quedaron negro para que no me hagan es full me dan ganas de llevarla pero no sé esto también está bonito el color común ve ahí no se me hace autor por derechos de autor está bonito este basura oh pero ya está como pan oh este tipo quiero verlo por eso está chiquito vale 10 dólares está barato ah va a llevar uno aquí hay unos palos quebrados la parte de aquí está la decoración de casa flores flores cuadro está bonito este cuadro y está en 40 dólares todo y todo eso también este también 8 dólares pero así como es la dana bien que me lo desbarranca todo la ollita está bonita para 7 pesos y para hacer que lo puedo ocupar para hacer tortillas también 7 pesos y está grueso fíjate será que me lo llevo yo me lo voy a llevar aquí está barato 7 dólares y uno va a encontrar hasta 16 dólares en ese lugar yo me lo voy a llevar un paquete un paquete trae dos trae dos trae dos trae dos con un chiquito y es de los mismos material que me calles es de los mismos está junto pero para que va a ocupar el chiquito es de los 11 11 7 es que es de la marca Oster trae dos ¿cuáles lo llevamos entonces? un paquete le llevamos estas chancas a la Helen también y algunos bobos para la dana solo que este es mía como para varones y lleva una botella y al final esto fue que lo estuvimos comprando ¿te gustaron? a mí me gustaban los otros tenían más estilos miren hace ratito que llegamos ya almorzamos y todo en la 1 y 28 miren como se me mide el pelo se me mide un poquito café, castaño no se mira nada mal pero como que quiere más capacidad de de pintura les quiero mostrar lo que estuvimos comprando déjenme sacar el tripode para para poder acomodar las artesas en burlington burlington no se como se pronuncia estuve mostrando estos bobitos o como se dice no se pero yo le digo bobo espérenme estos bobos para la dana para la Helen no encontramos ella todavía usa bobo para dormir estos zapatitos para dana dana yo quería traerles otro pero no quiso ella quería esto entonces va a ser a gusto de ella para que se los pueda para que se los deje poner solo que lo siento un poquito pesadito pero si están bonitos hubiera preferido que fuera la mitad blanco y la mitad rosado porque todo rosado nada más que compré solo una le compramos también a la otra a la Helen miren que bonita y lo mejor de todo que alumbran miren también bonita para el verano ya que viene y vamos al parque entonces parece calor a ella es más fácil andar chanclas esta olla esta olla la que les mostré la trajimos porque nos gustó entonces va a estar bien como para hacer sopa o para hacer algo más y pasamos a la 5 below estuve traiendo esta gorra para mi la siento un poquito como como floja pero como me veo ya que viene el verano y el solazo que hace esta bien yo no se mucho de andar usando gorra esta bonita había otro estilo pero el color no mucho me agradaba porque era un color como rojo a mí me gusta más que sean oscuros como así azul o negro pero lastimosamente no había negro entonces dije me voy a llevar este azul y miren es de stitch esta bonita y también pasamos comprando verdura ya que había ahí un puesto de verdura pasamos comprando tomate la bolsita estaba a 2 dólares los plátanos no sé pero quiero abrir sacarlo de la bolsa la bolsa de de tomate solo que hay unos que vienen aguados de hacerlo salsa porque para que no se dañen una bolsa de plátanos maduros y una verde como para hacer tostones o tostadas está bien otra cosa más estuvimos traiendo este comal lo trajimos porque estaba súper barato y este y es buena de buena marca miren es de la marca oster oster creo que se dice y estaba en 6.99 pueden creerlo estaba súper barato y está grande ya que y de igual manera se utiliza entonces lo trajimos va a servir demasiado lo vamos a guardar porque de todas maneras tengo dos más ahí entonces están casi nuevo entonces esto lo vamos a guardar para cuando se dañe uno de esos